Y anduve por el monte de mis años inocentes pellizcando la dulzura roja de Ñangaspirí Y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes Y sangró un bello recuerdo de mi tiempo cumplir Yo era chico todavía, dulcito cabezudo Que aprendió a robar el monte su dulzor primaveral Y esa siesta entre sorsales fui bombero corajudo Cuando te cambié un puñado por un beso te acordás Yo me fui como los ríos surabajo de la vida Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi Hoy que vuelvo niño hombre con el alma dolorida Te recuerdo emocionado, niña del Ñangaspirí Te recuerdo emocionado, niña del Ñangaspirí Yo me fui como los ríos surabajo de la vida Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi Hoy que vuelvo niño hombre con el alma dolorida El recuerdo emocionado, niña del Ñangaspirí